Rafael Llerena Zambrano, del Partido Revolucional Institucional, quien el 7 de abril presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa ciudadana del Movimiento Nacional por una Cultura de Paz que propone la creación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la Violencia y en mi calidad de docela internacional de este Movimiento Nacional me congratula en externarles a cada uno de los presentes el beneplácito del diputado Rafael Llerena de que sea en esta ciudad de Durango la segunda entidad federativa junto con Jalisco que sume al imperativo categórico impostergable de brindar certidumbre jurídica a la cultura de paz como modelo convivencial ante este honorable presidium el diputado federal Rafael Llerena Zambrano agradece públicamente el reconocimiento a esta iniciativa al señor Federico Mayor Zaragoza exdirector general de la UNESCO por su mensaje solidario e incondicional apoyo a esta noble iniciativa reunidos esta mañana compartimos la visión de que no hay caminos para la paz cuando la paz es el camino exige de nosotros que la construyamos estamos ciertos de que si la caravana del consuelo del encuentro de Chapultepec marcó el camino extraordinario del diálogo por la paz a la brinda posibilidad de que es mejor debatir algo que no se resuelve que resolver algo que no se debate sea la oportunidad histórica para los parlamentarios hacer de este hecho extraordinario el diálogo por la paz un hecho ordinario al brindarle certidumbre política a la cultura de paz en México esta reforma constitucional que hoy se funda el Congreso de Durango plantea garantizar la cultura de paz como garante del orden social del Estado de Derecho debemos recuperar la idea del Estado de Derecho asociado al desarrollo sin los muertos nuestros de cada día internacionalmente en lo económico México sufre las secuelas de la violencia generalizada como Lindot indica el informe de transparencia de la política gubernamental que coloca México sobrecogedoramente según el Board Economist Forum en el puesto 75 y ubica a nuestro país en el costo del crimen y la violencia para los negocios en el lugar 124 en lo social según revela el estudio del Instituto de Estudios sobre Seguridad y CESI ha señalado que el 66% de los ciudadanos cuando salen a la calle sienten serio serio temor a la delincuencia se añade que ante la inseguridad la reacción colectiva es la desconfianza el 33% refiere preocupación el 14% experimenta alguna sentida para hoy ante este trauma social el estudio concluye con una aseveración preocupante de la reproducción en el imaginario colectivo de los mexicanos que se traduce en el día a día en todos ejecutan en todos matan la fuerza pública invoca razones de estado para asesinar somos testigos de políticas públicas del acting out es decir el paso al acto el asesinato de este amado del presunto o real asesino como si no tuviera derechos la muerte es su silencio esta interpretación parmariza la vida colectiva y crea frente al sentimiento de desamparo otra violencia que desconoce al otro y por tanto destruye la autoridad y en consecuencia la ley México no puede rehuir las implicaciones jurídico políticas e institucionales de no contar con una definición de estado paralela a una estrategia de corte punitivo por una estrategia de corte preventivo que es el espíritu de esta iniciativa entendámoslo el informe de la OPE México políticas clave para un desarrollo sostenido no vacila en afirmar categóricamente atendiendo a varios estudios recientes el estado de derecho sigue siendo el mayor reto de crecimiento de México mismo que ha empeorado entre 1996 al 2010 la inseguridad en México se ha convertido en una importante desventaja competitiva es interior imperioso asumir que es preciso reconstruir el tejido social desmoralizado que no puede haber solo aislado la guerra contra el largo sino que esa guerra es un elemento más de una crisis social ética ser la la le de la 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 la